Casa de San José Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, sirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx Pues allí en Casa de San José precisamente están disponibles los boletos con anticipación para la conferencia que vamos a dar el próximo sábado, 10 de agosto. Mi amigo José Alberto Villasana y un servidor, una conferencia en la que vamos a hablar fuerte porque vamos a denunciar y a dar a conocer la infestación demoníaca que se ha cernido sobre México. ¿Recuerda usted aquel caso del endemoniado mexicano que fue a buscar al Papa a Roma para que lo liberara de esta opresión satánica que padece? Bueno, pues allí fue que se supo que es el aborto lo que está provocando tanta violencia y criminalidad en México. El padre Gabriele Amort, exorcista en Roma, practicó el ritual del exorcismo mayor a este joven y allí hizo que los demonios se manifestaran y fue lo que dijeron. Bueno, así que es algo que hay que conocer. Hicimos un programa de televisión sobre el tema, pues ahora en conferencia en vivo, José Alberto Villasana y un servidor, el sábado 10 de agosto a las 6 de la tarde, Auditorio del CUM, es el Centro Universitario México que está en la Colonia del Valle. Hay boletos allí al ingreso, pero como probablemente acuda mucha gente porque el tema es interesante, por eso con anticipación los boletos disponibles en Casa de San José. Avancemos con más de El Papa y el viaje apostólico a Brasil y la Jornada Mundial de la Juventud. Le entrego enseguida los detalles de la vigilia de oración que tuvo lugar en Campus Fidei, ahí en Brasil. La tarde del sábado 27, durante la vigilia de oración de la Jornada Mundial de la Juventud, diversos jóvenes del mundo compartieron historias personales de sufrimiento y de fe como parte de una puesta en escena artística. La fe de los jóvenes fue más fuerte que la lluvia en esos días y el amor al Papa les hizo olvidar la larga espera en la playa para encontrar un sitio para la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud. En los cuatro kilómetros de la vía atlántica que lo tenían que conducir al escenario, Francisco besó a cuatro niños, bajó al menos tres veces del jeep para saludar enfermos, recibió el regalo del solideo blanco, recibió un sombrero de charro, cogió al vuelo bufandas y banderas y besó una gran bandera argentina mientras la levantaba el viento. Después de escuchar varias experiencias de vida, unos jóvenes vestidos de franciscanos entonaron el cántico de las criaturas y hablaron de la inspiración de San Francisco, mientras otro grupo de jóvenes construía una iglesia con pedazos de madera. Al verlos a ustedes, presentes hoy aquí, me viene a la mente la historia de San Francisco de Asís. Ante el crucifijo, oye la voz de Jesús que le dice, Francisco, ve y repara mi casa. Y el joven Francisco responde con prontitud y generosidad a esta llamada del Señor. Repara mi casa. Pero, ¿qué casa? Poco a poco se da cuenta de que no se trataba de hacer de albañil para reparar un edificio de piedra, sino de dar su contribución a la vida de la iglesia. Se trataba de ponerse al servicio de la iglesia, amándola y trabajando para que en ella se reflejara cada vez más el rostro de Cristo. También hoy, el Señor sigue necesitando a los jóvenes para su iglesia. queridos jóvenes, el Señor los necesita. También hoy llama a cada uno de ustedes a seguirlo en su iglesia y a ser misioneros. Queridos jóvenes, el Señor hoy los llama. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida. Nos pide que seamos sus discípulos. Que juguemos en su equipo. La mayoría de ustedes le gusta el deporte. Aquí en Brasil, como en otros países, el fútbol es pasión nacional. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues bien, ¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor. Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. Algo más grande que la copa del mundo. Jesús nos ofrece Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas, jueguen para adelante, paten adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Al término del mensaje del Papa, toda la euforia, los cánticos y los aplausos fueron desapareciendo ante la presencia del Santísimo Sacramento. Los tres millones de fieles presentes quedaron en un imponente silencio para la adoración eucarística. ¿Qué le parece el Papa Francisco? Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. No se queden en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen hacia adelante, metan gol. ¿Qué le parece cómo habla el Papa Francisco? Ahora sí que le entendieron los brasileños. Hay que tener el oído atento a este Papa porque tiene esta manera sencilla de expresarse. Claro. Vayamos ahora al gran acontecimiento, la Santa Misa para la vigésima octava Jornada Mundial de la Juventud con la celebración de la Eucaristía. El Papa clausuraba también este encuentro con los jóvenes en Brasil.